A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y de TVUNAM, deseamos felicitar muchísimo en sus dos años primeros de vida a TV Reactiva, el canal de la Universidad de Matehuala. Es un esfuerzo de comunicación regional que marca un cambio radical en la televisión que se da en el altiplano de San Luis Potosí. Es un esfuerzo de universitarios que está marcando ahora un nuevo camino para los profesionales de la comunicación y para la atención de los contenidos que necesita una visión distinta de los medios en el estado de San Luis Potosí. Como televidente, como profesional de los medios públicos, no solamente celebro, sino me enorgullezco de que exista un esfuerzo de esta naturaleza que siempre va a contar con el apoyo de TVUNAM. Felicidades por estos primeros dos años y muchísimos años más de éxito y desarrollo para TV Reactiva. Y felicidades a las autoridades de la Universidad de Matehuala por este extraordinario esfuerzo y a todos quienes colaboran en ella.